que tal tengan todos muy buena jornada la tercera camino a marruecos hicimos base desde anoche en madrid estamos acá celebrando la previa del 12 de octubre una fecha tan importante y especial para toda la gente de la capital de españa por eso ya se están llevando a cabo algunos festivales nosotros estamos en la plaza mayor también estuvimos en la puerta del sol y en otros lugares donde hubo celebraciones y así lo vivimos en la previa de nuestro viaje porque ya mañana nos vamos rumbo a agadir al sur de marruecos para seguir a luciano benavides en el camino al posible título del mundial de rally cross country no se pierdan todo lo que estuvimos siguiendo por supuesto porque hay celebraciones muy buenas si te gusta la música si te gustan los artistas esto es para vos y 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 Bueno, estamos acá en la zona de la Puerta del Sol En un lugar histórico Con gente de España, en este caso obviamente de Madrid Y del resto de España Para preguntarle qué piensan del Mundial Y con esta sede compartida con varios países No sé si se acuerdan del 82 aquí en España Sí, claro Ese Mundial fue fútbol muy famoso aquí ¿Qué opinan sobre compartir con Portugal, con Marruecos, con Argentina Con otros países? Es medio complicado, ¿no? Bueno, un poco complicado Pero yo supongo que debe ser Por una parte, bueno, la sede de España, Portugal y Marruecos Me supongo que por lo que significa el fútbol En Portugal, en España sobre todo Y lo de Argentina, Uruguay y tal Por la conmemoración de los 100 años del primer Mundial Bueno, más allá de que faltan 7 años ¿Qué es lo que habría que mejorar? ¿Piensan ustedes en infraestructura? ¿En un nuevo estadio? ¿Si es que creen que hacen falta? ¿O que con lo que hay se puede hacer un buen Mundial? Por lo menos en Sudamérica tienen que cambiar algunas cosas Bueno, sí, yo pienso que en Sudamérica habría que hacer unos cuantos estadios Sobre todo de más capacidad Y por lo demás, bueno, Sudamérica también es una potencia en el fútbol mundial O sea que valdría la pena ver un Mundial Con 6 países Exacto ¿A usted también le gusta que sean 6 países? La verdad es que a mí me gusta el fútbol No me importa, me parece bien que sean 6 países ¿De qué equipos son? ¿Del equipo de España? ¿De qué? No sé, dígame usted ¿Del Atlético? ¿De Atlético? Aquí en España, el Barça Y bueno, en selecciones, como mi país Venezuela No va, bueno, España 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 No va, 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 España Gracias por ver el video.